Bienvenidos a Fox 13 News en español. Gracias por acompañarnos, les saluda Brisa Méndez. La policía de Tacoma está investigando después de que alguien manejó un auto robado a través de un negocio. La policía de Tacoma compartió esta foto en Twitter. Esto sucedió justo antes de las dos y media de esta mañana. El sospechoso se escapó. Las autoridades mexicanas dicen que dos ciudadanos de Estados Unidos desaparecieron desde un secuestro violento el viernes pasado. Ahora han sido encontrados muertos. Las autoridades mexicanas y americanas buscaron a los desaparecidos. Estaban en un grupo de cuatro. Los otros dos fueron encontrados vivos. El grupo viajaba desde Carolina del Sur para un procedimiento médico cuando desaparecieron. La comunidad de Rainier está de luto por la pérdida de un adolescente a la que la encortaron la vida muy joven este fin de semana. En un accidente de automóvil, Jesse Uch era del último año y una animadora en la escuela secundaria de Rainier. El conductor del automóvil, el novio del adolescente, está bajo custodia acusado de conducir bajo la influencia. Ella estaba en el asiento del pasajero cuando su novio de 18 años perdió el control del auto el sábado por la tarde. Los funcionarios dicen que será acusado de homicidio vehicular y agresión. Los amigos están recaudando fondos para que Jesse descanse en paz. Más de 15 mil dólares han sido recaudados en menos de 24 horas. más comunidades en Washington están viendo un aumento en las carreras callejeras ilegales y los peligros que los rodean. Ahora, un proyecto de ley del Senado está acelerando a un comité de la casa mientras los legisladores tratan de ponerle un freno al crimen. Proyecto de ley del Senado 5606 aprobado recientemente por el Senado. La propuesta está ante la Comisión del Derecho Civil y Judicial de la Cámara. La ley actual sobre carreras callejeras se define con solo dos personas compitiendo por la velocidad. El proyecto de ley del Senado sugiere decomisar un auto durante 62 horas por la primera ofensa de carreras callejeras ilegales. Una segunda ofensa requiere la pérdida del coche después de una condena. Además de ser responsables a los corredores callejores ilegales, el proyecto de ley también llama a los organizadores de los eventos, estableciendo que cualquier persona que tenga conocimiento y ayude a las carreras puede ser acusado como cómplice. Hay un nuevo proyecto de ley en nuestro Senado estatal dirigido a mejorar las condiciones laborales de las enfermeras. El proyecto de ley 5454 dará compensación a los trabajadores para enfermeras con trastornos de estrés. El Ejecutivo del Condado de King proporcionará su dirección sobre el estado del condado durante la reunión del Consejo esta tarde. Su discurso incluye aspectos destacadores del año pasado y establece sus metas para el 2023. Eso está sucediendo en la tribunal del condado de King a la una de la tarde. Muchas gracias por su sintonía. Soy Brisa Méndez, que tenga un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!